Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Diputados de Gobernación y Justicia de la 72ª Legislatura del Congreso del Estado se reunieron con el Secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Seguera Méndez, para analizar la reforma constitucional y asimismo contemplar la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Fiscalía General. El diputado tricolor Eduardo Orihuela Estefan presentó el pasado 4 de septiembre la iniciativa de reforma constitucional que señala que el Ministerio Público podrá transformarse en Fiscalía General del Estado como órgano público autónomo. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, José Sebastián Aranjo Blanco, apuntó que de proceder la reforma, esta fungería como un cuarto poder y subrayó que la reforma federal no obliga a crear una fiscalía. En ese sentido, se buscará encontrar alguna otra forma de darle autonomía a la dependencia bajo otra modalidad, concluyó el legislador. Para Coasar TV, Héctor Moreno.